¿Cuáles son las casas de venta en el Sabuel de la Florida? ¿Cuáles son las dos garajes? Detrás de las casas está la cancha de gol. Aquí vemos la cancha de gol detrás de las casas. ¿Cuáles son las casas de venta en el Sabuel de la Florida? ¿Cuáles son las casas de venta en el Sabuel de la Florida? Estas casas están situadas en Ligayacres, Florida. Están a 10 minutos de un Walmart, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional. Estas casas las podemos financiar con un prestamista privado, las podemos financiar con un banco. Llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos. Este es el paraíso de Estados Unidos. Aquí nunca cae nieve. Todo el año hay sol. Está roto todo el año. Vengase a vivir a Florida. En este momento los precios son casi los más baratos de todos los Estados Unidos. Estas casas las vende el banco. Son remates del banco. Por eso son precios muy especiales. Y casas muy bonitas. Un cancha de gol. Un piscino sin piscina. Ya menos que con mucho gusto lo atenderemos. Sergio Jaramillo 239-645-6017. El realtor de usted y su familia. Casas buenas, bonitas y baratas en Lijayacres. Casas de venta. Tenemos casas de venta en unidad cerrada, en condominio, en reparto. Estas casas están de 220, 230, 250 mil dólares. Estas casas cuentan con todos los servicios. Con piscina, con sauna, con turco. Con Blue House. Estas casas están cerca del aeropuerto, a 20 minutos del aeropuerto. Están a 15 minutos de la I-75. Están a 10 minutos de todos los centros comerciales. Están a 40 minutos del mar. Estas casas están a 2 horas de Miami, a 2 horas de Tampa. Por eso, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Estamos para atenderle, para servirle. Estas casas antes se vendieron a 400 mil dólares. En este momento están 230, 250 mil dólares. Por eso, este es el momento ideal de comprar una casa. Porque los precios están muy baratos. Tienen unos precios muy baratos. Estas son casas que los bancos las están rematando. Por eso, este es el mejor momento de comprar en la Florida. Porque los tases están baratos. Los intereses están también muy baratos. Una casa esta es pagada 130 mensual de tases. Paga muy poquito de tases. Por eso, si tiene alguna duda, llame a Sergio Jaramillo, su realitud de confianza, al 239-645-60-17, que estamos para servirlo, estamos para atenderlo. Para mostrarle la casa de su sueño, la casa de su familia. Estas casas son de cuatro cuartos, hay unas de dos o tres baños, garaje doble, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. Muchas gracias. Miren, miren, miren el agua y miren el mar. Aquí hay agua y hay agua. Esto es agua dulce y eso es agua chaleada. muy chica. Miren, miren, es maravilloso. Miren, es esta belleza. y no te lo regalas todo esto yo lo regalo todo hace más de los regalos pero listo no mando esto es inolvidable para mi todo este regalo que primero el señor me lo está dando eso sí y es usted también que me lo está dando eso es un regalo a menos lo podré regalar si a y a a a a a a a a a ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? No, no, ni nada ¿No? No, no, no ¡Maldita! No, no! Cuando yo viví aquí no había siete personas 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 aquí Porque vivimos en una época normal, pero es que estamos en temporada alta.